¡Te amo! ¡Te amo! Salgué tus fotografías para verlas cada vez que tu ausencia me devolvete el corazón y yo a mi queda de medio más que aparte. En la distancia me puedo ver cuando tus ojos me siento a ver en las estrellas tus ojos ven cuando tus ojos me siento a ver. Cada vez que te busco te vas, cada vez que te llamo no estás, es por eso que debo decir que tú solo en mis ojos estás. Cada vez que te busco te vas, cada vez que te llamo no estás, es por eso que debo decir que tú solo en mis ojos estás. Cuando hay un marido de escudo que siento entre los dos, aún me valgo de recuerdo, casi trueno de mi voz. Y me muero siendo el mismo este corazón que no le llame de medio más que aparte. En la distancia te puedo ver cuando tus ojos me siento a ver en las estrellas tus ojos ven cuando tus ojos me siento a ver. Cada vez que te busco te vas.